aló sí hola y quién habla soy enrique cerezo presidente del atlético de madrid es usted luis felipe es colari y soy yo don luis felipe encantado de saludarle y la misma forma yo le llamaba a usted por el asunto de diego costa yo hablé con jorge méndez y don jorge que le ha dicho que hablaba con diego porque yo hablé a jorge o qué se pasa y yo estaba con intenciones de llamar a diego nuevamente para los dos partidos de noviembre para después decidir quién convocaré para el mundial eso es yo que yo quería hablar con usted porque en el atlético de madrid tenemos muchas competiciones y estamos usando mucho al jugador y yo quería saber si usted lo va a llamar porque son muchos partidos y nosotros tendríamos que fichar si yo voy a llamar a llamar este atleta para el partido de noviembre de 16 15 de noviembre de 19 de noviembre que jugaremos en miami y toronto en canadá correcto este jugador este jugador y todos los jugadores europeos a presentarse cuatro días antes o cinco días antes del día 16 día 13 un momento un momento un momento sí octubre novembro jugarán el partido de del día 10 un domingo sí y segunda feira viajarán para miami cuando jugaremos día 15 y 19 eso es de todas formas usted señor escolarín ya ha hablado con el jugador no con el atleta no porque no quise hablar con el atleta porque ontem cuando hablé con jorge dice a jorge jorge usted habla con diego diego tiene que decir si quiere si quiere ya que quiere hablar si quieres algo o no porque nosotros tenemos aquí informaciones de que la selección española o va a convocar pero nosotros también tenemos una carta de fifa que no nos dice especificamente que diego no tiene condición de jugar por la espanía o que tienes condición es un caso a estudar porque arrugados dos partidos por la selección nacional entonces es una una situación fifa que diego va a jugar con la gente y que como uno de los convocados para una posibilidad mucho mayor para el mundial pienso que que va a escoger a brasil no y no españa pero es un caso de jugador de todas formas señor escolar y aprovecho para hablar con usted porque en el contrato de diego costa hay una cláusula que dice que si va con la selección de brasil al mundial yo tengo que pagarle cinco millones de euros entonces yo le pregunto tiene usted intención de llevarlo al mundial sí o no si tengo intenciones de llevarlo al mundial hoy si el mundial fuese hoy mañana un mes después en novembro de dezembro diego estaría convocado para el mundial correcto entonces pero si usted me dice usted me deja la posibilidad de decirlo tú no tienes que pagarlo ahora y sólo la convocación oficial en en mayo y yo quiero diego pero pienso que tienes que esperar a el mundial y yo lo convoco para el mundial después tiene que cumplir la obligación antes no correcto señor escolar y pues yo ya sé que usted lo quiere convocar para novembro y si discúlpeme pero hoy tengo una reunión con el presidente de la federación de la de la confederación brasileña en que coloco no paso una carta a él y el directivo de la fifa mostrando el mío descontentamiento por una situación de presión de la selección española sobre un jugador brasileño y que yo voy convocarlo para dos juegos amistosos que tenemos en novembro para que a fifa con esa bien el procedimiento muy bien pues me ha quedado muy claro señor escolar y yo le agradezco mucho no yo que tengo que agradecer siempre yo soy un admirador del del atlético de las personas del de de atlético y tengo muy muy especial amizade con el señor jil jil miguel ángel sí 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 muy bien pues señor escolar y usted sabe que a nosotros nos gusta mucho su trabajo yo también gasto mucho de atlético pero quiero quiero complementar una situación para solamente para ustedes dígame de diego recibirá la oportunidad para que pueda convocarlo futuramente para el mundial o sea que diego costa está en el primer puesto y si le hago tres atacantes tengo un jugador freddy que está lesionado pero este estará en la nacional y los otros diego es el primero si el segundo y que tengo que buscar un tercero señor escolar y muchas gracias por estos minutos yo te agradezco y estaré siempre a tu disposición y si voy a madrid en en dezembro hablo con usted hace una visita por favor discretamente yo le invito a comer gracias 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 muy bien en un abrazo pavos en gracias y para bimba y buena suerte y para miguel también en y miguel también porque es un grande amigo sí sí miguel bosey gracias un abrazo